Yo soy futbolero, soy futbolero 100%, a jugar fútbol en el tipo de actividad, pero a la base en el grupo. Todas las cosas que hay en el grupo, si me ha sido ocupada sobre el fútbol, pues a la gente que practica fútbol, pues a mí personalmente me ha decidido. Mi pregunta es la siguiente, es el futuro del fútbol como lo es, porque yo, me parece que el más difícil sería la progresión que lleva. No lo voy a ver, los tíos de 2 metros, 140 kilos, comiendo a 11 segundos o 25 metros. A nivel de lesiones y de golpes y demás, o se hacen plantillas de 60 jugadores y se están llevando. Pero claro, también entiendo que las estrellas en el juego, sobre todo, es que por ejemplo, es más complicado. Pero mucha gente, porque yo creo que también la tendencia de Rubi, a partir del profesionalismo, se está apareciendo un poquito al grupo. La tendencia, un poquito a poquito, y una estrella, una extra estrella, un poco de Messi, por aquí y tal. Y muchas veces, Rubi, ya no por los equipos también, pero muchas veces por los jugadores, que se hacen estreñas. Y eso de que la tendencia que tenemos, algo de Rubi que he visto anterior a Matéis, o a gente normal, digamos, entre comillas. Y ahora son personas superhéroes, prácticamente. Bueno, yo te diré, lo primero, a mí me gusta mucho el fútbol, soy futbolero también. He trabajado durante 20 años haciendo fútbol, he hecho Eurocopas, Mundiales, he estado 5 años trabajando haciendo Madrid, jugando los galácticos, viajando con ellos y tal. Y a mí el fútbol me apasiona. Me gusta mucho más el fútbol inglés de segunda división, que en Madrid-Barça, por todo lo que conlleva alrededor. Pero es que el deporte es entretenimiento también y es show hacia eso, ¿vale? Entonces, yo lo comprendo, hay cosas que no nos gustan. No me gusta tanto el individualismo que hay en el fútbol, por ejemplo. Pero bueno, es una cosa que había siempre y es respetable. Pero sí te diría una cosa, hacemos más los del Rubi si nos comparamos con el fútbol para intentar quedar por encima. El Rubi tiene más buenas porque la gente que juega en el campo tiene más buenas. El fútbol tiene más buenas porque la gente que juega en el fútbol tiene más buenas. Yo creo que en el Rubi te educan de una manera y en el fútbol de otra, diferente. No son diferentes, ninguno es mejor que el otro y haríamos más los del Rubi y creo que además es un error que cometemos, hablando de que somos especiales o que nuestros valores son mejores que los de otros, son los que son. Bueno, no sé ni si son diferentes, nosotros tenemos que seguir intentando mantener esos valores. Este fin de semana ha habido un detalle, por ejemplo, respecto a eso que a mí me ha chileado un poco. El otro día, cuando pateaba a Juan Farrell, pitaba en un refri. Y el entrenador de Escocia, que era pateador, porque era por Tausen en la apertura y el aceito y era pateador, cuando él pateaba no pitaba, ahora pita. Eddie Jones, que saca punta a todo, dijo, bueno, parece que hay una nueva forma de respetar en Escocia a los pateadores y tal, y a lo mejor se tiene que hacer también así. Y Tausen, yo creo que le predició una oportunidad maravillosa de decir a su público, este señor lleva razón y hay que callarse y no pitar. Sin embargo, ha dicho, a nosotros también nos pitaron en la Estad de France cuando vamos a París. Es verdad que en Francia se pita mucho. Es una pena porque al final el único sitio donde ya no se pita es en Irlanda. En Irlanda se cae todo el mundo. Y eso es maravilloso. Aquí hay campos y campos. Si te vas a Valladolid, en el PP Rojo se cae todo el mundo. Y es bueno que la gente se cae. Ahora, cuando se fue el Metropolitano en España por lugar clásico, es una oportunidad maravillosa para que la gente de rugby intentemos inculcar eso a la mucha gente que no es de rugby, que va a venir a ese partido porque nosotros no llenamos ese campo. El campo tiene 65.000 personas. Si ya van vendidas, 38.000 entradas. Probablemente 30.000 puedan tener algo que ver con el rugby, pero la otra mitad del campo no tiene que ver con el rugby. Nosotros tenemos que intentar mantener los valores y las reglas de comportamiento que nos han enseñado. No creo que haya que intentar adoctrinar a nadie y demostrar cierta autoridad moral por encima de otros deportes. El rugby es lo que es. Yo he jugado al rugby con gente que eran auténticos criminales. Y no era para que jugara en un equipo. Y luego de jugar fútbol, maravillosa. O sea, que ni la niña. Hay de todo, todo sencillo. A nosotros se nos llena más la boca muchas veces con los valores, pero se ve cada cosa en los campos de rugby. A mí me preocupa que ahora que estamos haciendo mucho el rugby, sobre todo por la base, que seamos capaces de controlar lo que pasa en las gradas de los partidos de los niños. Porque hay gente que viene que no está educada en los valores del rugby. Hay gente que se protesta, protestan al árbitro. Entonces, lo que me hace ser optimista es que rápidamente ves a alguien del rugby que se le acerca y le dice no me dice esto es rugby. Aquí no se le protesta el árbitro, se le grita al hijo, no pasa nada. Si pierden, pierden, ganan, ganan, pero el niño está divirtiéndose. Entonces, nosotros tenemos unos códigos que los conocemos todos. Yo creo que intentando mantener esos códigos, esto va a seguir yendo para adelante. Sobre las estrellas. Estrellas va a haber porque esto ha evolucionado. Es un deporte profesional. Empezamos tarde, pero ya somos profesionales. Es televisado, cada vez hay más dinero nuevo y se va a matar. Pero precisamente lo que tenemos que aprovechar es gente como Dan Carter, Colisi o gente así, sean ejemplos. Colisi es un tipo que viene de una familia en la que los creó la abuela porque la madre no podía trabajar para que sus hermanos pudieran ir al colegio. Es una historia tremenda, de superación. Y es un tipo que inspira a la gente cuando habla de su historia. Entonces, eso lo tenemos que aprovechar e intentar vender eso. Evidentemente, claro que son superhéroes. Un tipo de 2 metros 6, 125 kilos, que placa a un tipo que viene corriendo, que corre los 100 metros en 11 segundos en los tobillos. Ese tipo no es normal. O sea, no es normal. Es imposible que un tío normal haga eso. Están tan preparados porque trabajan todo el día para eso. Que esto va evolucionando. Yo no sé, están mirando si hablaban que sí tenían que hacer el campo un poco más grande, que sí tenían que quitar a un jugador del campo. Eso no lo veo. Me da la sensación de que vamos a seguir jugando con 15, que sean físicamente más preparados. Pero de hecho, al final, sigue siendo lo mismo. El mejor jugador de la unidad ha sido un tipo de 1,73 y 73 kilos. Y en Francia están encantados con su medio meleño, que es la leche, pero es un tipo que te cruzas por la calle y no sabes que es jugador de rugby. Entonces, el rugby tiene mucho de físico, pero tiene mucho más de mental. De leer lo que dice adelante, de ser inteligente y de aplicar en cada momento la decisión adecuada. Y luego, en que son 15 tipos trabajando al servicio de 15. Que cada pelota que se gana una línea de ventaja, hay gente que hace que esa ventaja se mantenga. Y gente que incluso no toca la pelota. Hay un jugador en Inglaterra, que es el tío, Dan Cout, que en un partido con Inglaterra tocó la pelota tres veces en 80 minutos. Cuando acabó el partido le preguntaron, bueno, este no es un modelo de juego que ha instaurado el capitán, el entrenador y tal. Bueno, tú no luces mucho, porque no te dan la pelota. Y le dicen, es que yo soy bien. Yo tengo que empujar el AML, levantar el astuche y limpiar el horax. Y la pelota es el asunto de otro. A mí no se me va a caer la pelota. Y el tío hacía su trabajo. Y hace su trabajo. Hay un jugador de los All Blacks que lleva 95 caps y no sale nunca. Aunque sea por aproximación, te debería tocar alguna vez. No, no, es que él tiene que ir a por la pelota. El más detrás de ahí tiene la pelota. Y limpia, saca gente, se levanta y se va siguiendo el real a hacer lo mismo. Entonces, esto consiste en hacer mi trabajo, solo mi trabajo, pero todo mi trabajo. Y que el otro haga lo mismo y así igual ganamos. Porque también hay una cosa muy bonita que te enseña que perder no es fracasar. Porque a veces te ganas alguien que es mejor que tú. Y tú has rendido hasta por encima de tus posibilidades y del campo feliz. O por lo menos satisfecho. No te digo feliz porque perder y no puede salir feliz, pero sabe satisfecho con lo que ha hecho.